Tan perdida, soñando, despierta Buscando que algo nuevo sucediera El mismo día gris en medio de la niebla Y llegaste tú en la noche azul Ya no creo en la casualidad No hace falta que te pida más Me da santo solo comenzar Sigue estando horas al dolor La verdad es fácil en tu voz Y si te veo, escondo, siento Que todo puede ser real Tienes el efecto de curar heridas Y esa magia que dura varias vidas Hoy yo contigo quiero escribir los días Llenarte de luz en la noche azul Ya no creo en la casualidad No hace falta que te pida más Me da santo solo con estar Sigues dando horas al reloj La verdad es fácil en tu voz No hace falta que te pida más Y si te veo es cuando siento Que todo puede ser real Y si te veo es cuando siento que todo puede ser real Y si te veo es cuando siento que todo puede ser real Y si te veo es cuando siento que todo puede ser real Si te veo es cuando el